¿Qué es la legislatura? Que se bajen los impuestos. Eso es pura demagogía. Es muy fácil decir que se bajen los impuestos y no decir cómo se van a obtener los recursos para mantener los servicios públicos o en qué partida se van a reducir los gastos. Lo que no quieren decir es que ellos lo que harían sería reducir los gastos sociales. Y además, ¿cómo va a bajar Juan Ávila no es impuesto? Entonces, ¿cómo va a pagar todo lo que va prometiendo a uno y a otro? Esto es, esto te lo voy a arreglar. Yo cuando sea alcalde. Es lo que Más dice, todos lo sabemos. Te voy a arreglar el camino, te voy a arreglar esta calle, te voy a arreglar la licencia. Esta es la frase que Más dice. Esto te lo voy a arreglar. Bueno, creo que ahora, además, creo que está haciendo publicidad en los cantadores aqueros, ¿no? Bueno, ahora, ya está aquí.